La clase de hoy está genial. Vamos a hacer este lindo vestido para navidad. Y el consumo de tela para este vestido será un metro veinte centímetros o el largo que usted desede. Lo pueden hacer de uno veinte, de un metro largo hasta los pies. También la tela que vamos a utilizar es una piel de durazno, muy bonita, muy fresca, inclusive nos sirve para ambos climas, para el clima caliente y para el clima frío. También los invito para que me sigan en todas mis redes sociales como Omaira TV. No los hago esperar más y empezamos con los pasos. Hacemos un rectángulo de uno veinte de largo por cuarenta y dos centímetros de ancho. Recorto el papel para trabajar sobre esas medidas. Luego del orillo del papel hacia abajo voy a buscar veinte centímetros y hago una línea y esa línea será mi línea de busto y línea de sisa. También del orillo del papel hacia abajo busco cuarenta y cuatro centímetros y será mi línea de cintura. De la cintura hacia abajo vamos a buscar veinte centímetros que será mi línea de altura de cadera. Teniendo ya los anchos nos vamos para los largos. Vamos a marcar esta línea que es la cintura, será busto y será cadera. Doblamos el papel y pasamos las líneas. Ya teniendo listo el papel lo que hago es entrar del orillo del papel por la línea de busto cinco centímetros y hago una línea hasta el final del papel. También entro cinco centímetros para la sisa. Caída de hombro voy a marcar cuatro centímetros. También el ancho de cuello serán 6.5 y hago una línea para hacer la caída de hombro. El escote delantero será de seis centímetros. Hacemos una marca y unimos con semicurva. Ahora entramos 17 centímetros por la línea de cintura y unimos al centímetro que entramos en la sisa con una semicurva armando así la parte del costado. Ahora vamos a unir con otra curva encontrada al final del papel y ya tenemos armado todo el costado. Ahora por la caída de hombro hasta la línea de busto vamos a buscar la mitad. Hacemos una marca y entramos un centímetro para armar la sisa. La podemos armar a pulso o nos podemos ayudar con las reglas curvas. Suavizamos y vamos a armar el escote de espalda que será dos centímetros y unimos. Cortamos el molde. Para subir de talla y que este modelo quede de talla L y XL, usted a todos los pasos que hemos hecho le va a subir un centímetro. Ejemplo, si en la cintura dimos 17, usted para aumentar de talla quedará 18 y así sucesivamente. Ahora de el ruedo hacia arriba voy a buscar 20 centímetros y ese será la línea para armar la abertura del vestido. Cortamos el molde a la mitad para que nos quede delantero y espalda. Recuerden, chicas, que para subir de talla debe aumentar un centímetro en todos los procesos que hemos hecho. Ahora haremos la manga. Para la manga vamos a hacer un rectángulo de 60 centímetros de largo por 28 centímetros de ancho. Doblamos el papel y luego bajo 12 centímetros que será mi altura de copa. Por la línea que bajamos 12 centímetros hago una línea diagonal. De esta línea diagonal la divido en cuatro partes. De esta manera. En el primer punto vamos a subir un centímetro y en el segundo punto bajamos un centímetro y armamos como una S invertida. Para esto yo me apoyo con las reglas curvas o lo puedo hacer también a mano. En el puño entramos 10 centímetros y unimos con la altura de copa. Con reglas curvas porque nuestros cuerpos son curvos. Entonces la manga también la vamos a hacer curva. Cortamos y ya tenemos listo el molde de la manga. Las invito para que se suscriban al canal y compartan los videos. De esta manera es importante para nosotros que nos apoyes compartiendo en tus redes sociales. Aquí cortamos, mire, la manga y lo que hago es que si me quedo con mucho pico yo la voy a achatar un poquito en la parte de la copa. Mire, así, para que nos quede más bonita. Ahora para el cuello haré un rectángulo de 34 centímetros de largo por 20 de alto. Cortamos y listo. Este será nuestro cuello. Mire, así. Ahora voy a doblar la tela y voy a poner el molde. Esta tela estira hacia ambos sentidos. Pongo peso y cortamos a un centímetro para costura. O sea, dejamos un centímetro más ancho la tela para coser. Aquí ya tenemos listo la parte de la tela. Delantero, ahora vamos a cortar la parte de la espalda. Cortamos la parte de la manga. Todo dejando un centímetro para costura. Cortamos el cuello en tela doble. Esta tela es muy bonita, se adhiere a la piel. El color está espectacular. Lo primero que hago es enfrentar los cortes. Los voy a dejar por el lado del derecho y voy a coser para hacer costura francesa. Aquí cosemos por la parte del derecho para hacer costura francesa. Entonces cosemos por el derecho, quitamos o emparejamos telas y luego vamos a coser por el revés. De esta manera hemos realizado la costura francesa. Ya tenemos listo, cogido por hombros. Ahora lo que hago es montar las mangas. Entonces para montar las mangas marco la mitad y la pongo en la costura del hombro. Así, me apoyo con alfileres y paso a la máquina a coser. Recuerden que podemos hacerlo en terminado con zig zag con la misma máquina o si ustedes tienen fileteadora, el terminado puede ser con filete también. Entonces aquí cosemos todo alrededor de la manga y esto lo hacemos en ambos lados. Ponemos ambas mangas. Cosemos a un centímetro para costura. Luego vamos a poner la máquina en modo zig zag y terminamos. Ya tenemos listo, hasta puesta las mangas. Ahora lo que hago es que paso a la máquina de nuevo y empiezo a coser todo el costado empezando desde el puño de la manga hasta terminar el vestido. Pueden hacerlo con costura francesa o pueden hacerlo con zig zag. Yo preferí hacerlo con zig zag. Entonces lo que hago es que empiezo a coser por la parte de la manga por todo el costado. Dejando el centímetro de costura que dejamos en la tela. Que la costura de las sisas nos queden igualitas. Y de ahí para abajo también que todo nos salga perfecto. Yo voy a parar aquí en este lado para luego coser la parte de la abertura del vestido. Paramos ahí un rematico. Y luego lo que hago es pararme unos 6 centímetros más arriba donde dejé de coser. Y darle una costurita hasta 6 centímetros más abajo. Y listo. O sea, haciendo como una pinza. Cortamos. Y me voy a coser ahora la parte... Mire, esto quedará así. Para coser la parte de la abertura hacia adentro. Aquí coso. Así a un centímetro entrando... Mire. La parte de la abertura. Paro. Dejo la aguja puesta. Y me voy hacia el otro lado. Y ya tenemos lista la parte de la abertura. Bien bonita. También voy a subir un centímetro dos veces en la parte del puño y coso. De esta manera ya tenemos terminado lo que es la parte de la manga. Recuerden, chicas, pasar a suscribirse al canal y compartir los videos en sus redes sociales. Es una invitación muy especial pues para mí es muy importante que ustedes nos apoyen. Ahora aprovecho que estoy en la máquina y subo dos veces un centímetro hacia la parte del revés para hacer el ruedo del vestido. Possemos. Ahí me quedó muy pegada la cámara a la máquina y con la vibración se mueve un poquito. Mire cómo nos quedó la costura hermosa. Y ya tenemos listo para armar el cuello. También cerré el cuello. Y lo que hago es tomar el escote del cuello, marcar lo que es la mitad, porque la parte de los cuartos será la costura del hombro. Cerré el cuello, lo doblé a la mitad y el cuello también lo voy a hacer una marca en mitades y una marca en cuartos. La parte de la costura la vamos a dejar en la parte de la espalda. Y empezamos colocando el cuello, mitades con mitades y cuartos con cuartos. Me apoyo con alfileres para pasar a la máquina a coser. Mire, ahí pongo lo que es la mitad. Ahora pongo en la parte de los hombros. Y así sigo en la parte de adelante. Doblamos. Y luego paso a la máquina a coser. Recuerde que los terminados los podemos hacer con lo que tengamos en casa. Bien sea fileteadora o bien sea zig-zag. Aquí cosemos la parte del cuello a un centímetro para costura. Podemos ir estirando las dos telas un poquito, solo un poquito, como un centímetro nada más, para que se ajuste mejor el cuello cuando vayamos a colocarnos el vestido. Cosemos por todo el reededor. Y el terminado lo vamos a hacer con zig-zag. Queda también muy bonito. Este vestido es fácil hacerlo para que ustedes hagan su propio emprendimiento ahorita en Navidad. Cortamos, emparejamos telas y voy a pasarle zig-zag. Y qué creen, ya tenemos listo nuestro vestido, nuestro estreno de Navidad fácil y sencillo de la mano de Omaira TV. Mire cómo nos quedan los terminados, súper lindos. Y aquí está el vestido. Me lo voy a medir para que ustedes vean el tallaje tan precioso. Recuerden que este tallaje que hicimos es talla SM. Si ustedes quieren subir de talla a los procesos, le suben un centímetro. Y aquí está, mire qué bella, doña Omaira, qué estilizada se ve por este vestido tan hermoso para Navidad. Espero que lo realicen, que me manden foticos. Los quiero mucho. No olviden compartir los videos en sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.